hola qué tal cómo están hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo remover la cuenta de google o frp del zt plate b ultra que cuenta con android 8.0 bien para comenzar tenemos que estar conectados ya una red wifi y vamos a necesitar descargar las dos aplicaciones que les dejaré en la descripción del vídeo e introducirlas a una memoria micro sd y además de contar con una sim que con contactos ya registrados bien ya que pasamos los archivos a nuestra memoria micro sd le introducimos a nuestro celular junto con nuestra memoria le introducimos en la bandejita bien ahora vamos hacia atrás hasta la interfaz principal vamos a emergencia vamos a donde dice información presionamos volvemos a presionar ahora vamos donde está el lapicito bien damos en cancelar no perdón y otra vez en el lapicito damos en continuar vamos a contactos y presionamos en agregar contacto y como ven ya aparece uno de los contactos que tengo registrados yo en en mí es en mi chip bien lo seleccionó presionó en los tres puntitos de la parte superior derecha perdón lo tengo que tener seleccionado seleccionó el contacto de lily bien doy permitir ahora sí presionan los tres puntitos presionó en compartir estoy en mensajes te doy el nuevo mensaje para aquí escribimos el número 100 112 enviar a 112 presionamos en donde está el telefonito bien aquí presionamos en colgar bien esperamos a que me deje colgar si no deje colgar damos hacia atrás y ya nos mostrará el teclado bien en esta parte vamos a introducir un código para que nos deje entrar más a fondo en el sistema bien vamos a presionar el siguiente código que sería este disco el gato asterisco gato 46 36 gato asterisco gato y al final sería asterisco presionamos donde dice estadísticas de uso bien presionamos atrás ya nos dejará entrar a ajustes bien ahora en esta parte vamos a ver el modelo el cual estamos quitando la cuenta viene la información del teléfono es el blade p ultra bien esto solo era un dato para para que supieran que modelo estamos quitando la cuenta vamos hacia atrás y vamos a almacenamiento vamos a la tarjeta sd que anteriormente e ingresamos bien ahora la primera aplicación que vamos a instalar es la code manager en su versión 6.0 o sin instalar en la versión 6.8 igual igual funciona bien vamos a instalarla que sería está en su versión 6.0 estamos en continuar instalar estoy en finalizado y ahora voy a instalar la siguiente aplicación que se llama es esta con root junkie bien esta aplicación se llama frp bypass 1.0 la encontramos como root junkie frp bypass 1.0 bien la instalamos perdón damos instalar continuar e instalar bien ya que terminó la instalación a este le presionamos en abrir a esta aplicación vamos a los tres puntitos de la parte superior derecha y vamos a dar en acceso al navegador damos en aceptar esperemos a que cargue y ahora introducimos un correo que ya tengamos bien introduzco un correo de tipo gmail que previamente ya tenía bien le doy en siguiente ahora introduzco mi contraseña bien ya introduje mi contraseña ahora estoy en acceder repito todo lo necesario lo dejaré en la descripción del video bien ahora si nada más queda presionamos el botón de apagado y damos en reiniciar esperemos a que encienda repito este proceso es para quitar la cuenta del ZT VLA DP Ultra pero funciona para todas las variantes del ZT con Android 8.0 bueno para la mayoría espera que encienda bien ya que arrancó tenemos que estar conectados a una red wifi damos en comenzar configurar como dispositivo nuevo esperemos a que busque actualizaciones en caso de haber bien y como pueden observar ya nos dice que agregamos nuestra cuenta que fue la que ingresé anteriormente y ya nos dejará seguir configurando y nuestro equipo quedará totalmente libre de cuenta presionamos en omitir más, 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 aceptar más si quieren instalarlo damos en aceptar si no, no gracias bien, mejor no todo listo y como pueden observar mi celular está nuevamente listo para usarse bien, si te gustó el video suscríbete y sigue apoyando el canal y sigue sugeriendo más contenido gracias gracias